¡Suscríbete al canal! Más que nada cuando salió Oppenheimer me dio la idea de historias geicas basadas en la vida real. Me estaba preguntando qué tan fiel es Oppenheimer. Como he estado viendo en internet, bastante fiel. Ahí no han hecho demasiado cambio en la historia. Pero hay otros donde ahí se se han tomado un montón de libertades. El 10 en 10 es de películas geicas basadas apenitas en la vida real. Entonces, por ejemplo, la número uno, el oso cocaína. El oso cocaínoso. El oso cocaínoso. Yo creo que esta es basada en la historia de un oso real que le pusieron el nombre póstumo, por cierto, spoiler. Le pusieron el nombre Pablo Escobar. Oh, Dios mío. Que esta... ¡Ay, toma! Aquí se lo haya puesto. A mí no se... Bueno, hubo un incidente en 1985 donde cabal cayó una avioneta que sospechaban que llevaba drogas. Cuando la fueron a buscar, encontraron la avioneta. En efecto, los paquetes de drogas, algunos de esos abiertos, y un oso muerto a la par de los paquetes. Así no, como en Snoop. Todo empolvado de las narices. Talco. Muerto sobre los cielos. El puto oso. Entonces, eh... Aquí, en la película de este año, sale que... O sea, mismas circunstancias, pero no se muere inmediatamente el oso, sino que le agarra la locura y mata un motor. Vos no sabes, te cuenta todo lo que pasó entre medio, porque ya regresó a morirse ahí. Ah, sí. ¡Pum! Se lo dio la vuelta. La número dos, Balto. Que esta es una película animada de 1995 con la voz de Kevin Bacon como el perro principal. que es basada en la historia de un perro de verdad, que se llamaba Balto, que era parte de un equipo de esos perros que salen trineos. que tenía que ir a entregar un tratamiento contra la disteria en un pueblo de Alaska. ¿Disteria? Mira, en esas épocas, acuérdate que esas enfermedades eran bastante serias. O sea, mira... Salieron las vacunas... Hacen un favor, mojan la película y decían que era tratamiento de vacunas contra COVID, por lo menos. Que se sienta más moderna. O sea, ahorita a la gente le cuesta curarse esas enfermedades porque hay vacunas. Bueno, la onda es que aquí, pues obviamente película animada, el Balto tiene amigos, amigos animales parlantes y así... Y sale prácticamente que él solito hizo todo el trayecto, pero realmente no. Él solo hizo un tramo del trayecto. Mira, ¿sabes que solo el tipo de letra del nombre de la película me la mata? Esa caligrafía. Ajá. 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 Bueno, la número tres, Imitation Game. Que es la película... Espérate, tranquilo. ¿Y ahí a dónde? ¿El animal quién es? El cúcumber. Es historia basada en cosas reales. Ah, señor. Eran historias de animales reales. No, no, no. No era de animales. O animales que escribían películas reales. ¿Cómo es? El cúcumber medio animal también. Bueno, la cosa es que está basada en la vida de Alan Turing, cuando desarrolló la computadora que descifró el... El enigma. El enigma, sí, las claves de los alemanes. Entonces, pero aquí sale que hay una parte de la película donde uno descubre que hay un espía soviético, pero el espía lo chantajea y le dice, ah, tú sos gay, entonces voy a revelar tus secretos y tú dices que yo soy espía, entonces se echa para atrás. Lo cual no pasó, eso es inventado. El espía es real, es una persona real, pero trabaja en otra área del mismo complejo militar y no es probable que sean conocidos. Y otras cosas. La número cuatro. Annabelle. La muñeca Annabelle. Ah, bueno, sí, ya me acuerdo de esta historia. Escuela. Mira, o sea, es basada en las historias de Ed y Lorraine Warren, que supuestamente son casos reales que ellos han investigado, paranormales y todo eso, y que, uy, sí, no, miren, no es solo para vender libros, sino que es un caso realísimo. Entonces, la verdadera muñeca Annabelle es esa que está más a la derecha. Una raggedean. Una raggedean. En la película de Annabelle, es una muñeca porcelana que, que si la compras a tu hijo te van a reportar por abuso infantil. Todo lo que se le viene de la muñeca por abajo, así, ¡pum!, un cabezazo y ahí queda. Mira. Eso. Y la muñeca esta raggedean era propiedad de una enfermera, que ya era, se la regalaron cuando ya era bastante mayor, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, básicamente lo que se ve en la película es paja porque, o sea, ahí se ve que hasta quién es la persona que, que el espíritu invade la muñeca y un montón de cosas más. Paja. Una película. Bueno. La número cinco, esta sí, vuelven los animales. Esta se llama Prime Evil, la película. Esta es basada en la historia real. Este es un animal real que se llama Gustavo, que es un, eh, es un cocodrilo que, que vive en, en Burundi. Ah, soy el que. No es el cocodrilo que canta, que sale, que quiere ser de, eh, eh, salió en Broadway. No, no, ese es, ese es Camilo, algo así que se llama Nilo, cocodrilo. Bueno. Eh, la cosa es que este es un cocodrilo de seis metros de largo, pesa casi una tonelada. Eh, este fue, eh, como había guerras civiles en Burundi y toda la cosa, entonces a, a los, a muchos muertos la aventaban al río. Entonces ahí se alimentaba de gente, vio. Y se hizo enorme, pues. Y entonces le agarró gusto a la carne humana y empezó. Y ese, indestructivo. O sea, ya le han agarrado a bolazos y el tipo ya está tan grande que ya ni. Y ya no lo mata una bala normal. Entonces la película es una película de terror donde lo van a buscar a Burundi. Lo que no sabe es que los humanos son ricos en colesterol. Y ya estaba el corazón bien. El corazón, eso. Solo tiene que carrerear un poquito y ya cae. Sí. Los triglicéridos los tiene. Un susto así. Solo le tenían que pasar el resultado del examen laboratorio y eso lo mataba, el susto. En la cuenta de laboratorio que le pasen. Y ahí se muere el susto. El número seis. Pocahontas. De estas. Ah. Caímos bajo hoy. Pero por lo menos hay animalitos ahí en el poste. Vi un ranking de, de realidad así, de que tan fieles son a la historia. Películas para, para este listado. Y esta era la que, un grande, peor, peor calificada. Nada que ver. Eh, pues, el romance con John Smith era paja. Ella se casó, o la casaron, con otro británico que se la llevó a Inglaterra. Eh, como, tenía como de 15, 16 años cuando la casaron y se la llevaron. Wow. Murió a los 21 años allá en, o sea, no es historia feliz. Eh, John Smith era ese, al parecer se conocía en esas tribus cercanas por llegar así con escopeta. Eh, necesitamos, eh, suministros para, para el invierno. Bueno, así no era, no era un colono noble. Altruista. A los nativos, ni nada de eso. Eh, o sea, la historia de Pocahontas es realmente bien triste. O sea, el nombre de ella no es Pocahontas, realmente era Matoaca. Ah, si no es el nombre, o sea, no es la historia de ella tampoco. Pero, eh, qué, sí, lástima ahí. La número 7, The Mothman Prophecies, o las profecías del hombre papalota. Eh, este es el, el Mothman es un, es un monstruo, o es un tipo Bigfoot, así un críptido, que, que está, eh, por el área de Point Pleasant, West Virginia, Virginia del Oeste. Es un monstruo que así, tipo, la manera es. Es el lugareño. Ah, el monstruo lugareño. Entonces, eh, esa, el, hubo un incidente donde supuestamente vieron que, que el monstruo se aparecía por un puente y, y ya las semanas se cae el puente. Entonces, sospechan de que, ah, el monstruo tuvo algo que ver, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es el, en la vida real. Esa es la leyenda. Pero, eh, en la película, sale que es un reportero que va al pueblo este, al pueblo real. Eh, hay una persona que tiene sueños proféticos, que, como que el Mothman le está mandando visiones del futuro y que no sé qué, y, y sale el incidente del puente. Esa es parte del, del clímax. El, el hombre. Pero realmente. También que no la introdujeron así. Solo agarraron el personaje. Sí, solo agarraron el personaje, correcto. Y el, y el evento, le dieron un poco más, más drama. Eh, la número ocho, Fire in the Sky, o Fuego en el Cielo, que es una película del noventa y tres, basada en un libro que se llamaba The Walton Experience, que es sobre un tipo llamado Travis Walton. Que, que... ¡Travis! Travis, ahí está, el de Aquino. Eh, ese lo, eh, lo abducen unos aliens. Se lo llevan. Entonces, o sea, los, los amigos que iban con él. Espérate, 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 que no hablábamos que eran basados en algo real. Eh, según el tipo, le pasó. Eso. Entonces, eh, dicen que, que solo vieron una luz del cielo que lo, que le pegó y la ven así. Y, pues, salieron corriendo y después, bueno, y fulanito, ¿qué se hizo? Se llamó Relámpago. Podría ser. Entonces, cuando lo vieron, ya no estaba. Y lo hallaron como cinco días. Después, chulón, todo asorientado, no se acordaba, ¿no? A los, a los diez se acuerda. Entonces, eh, básicamente, el relato queda de, de lo que vio cuando estaba raptado, eh, bien distinto a lo que se ve en la película. Eh, dice, eh, según Wikipedia, eh, el que escribió el libreto, puso el relato que el tipo había contado, pero a los ejecutivos les pareció muy aburrido. Entonces, dijeron, no, ponle más, más mujeres sexy y cosas así. Eh, número nueve, el exorcista. El exorcista está basado, eh, en un exorcismo real que se le hizo, eh, en 1949 a un niño, no una niña, un niño, eh, que le pusieron, eh, Roland Doe, o sea, un nombre falso. Cambiaron. Ah, percutar la identidad por un, eh, sacerdote jesuita llamado William Bouldern. Entonces, el libro relato una serie de exorcismos, que, o sea, no fue una sola sesión donde, eh, sino que una serie de exorcismos y, y, bueno, y, supuestamente, eh, eh, hay ambigüedades si es de veras el exorcismo o estaba haciendo un show el bichito. Eh, entonces, eso, eso, lo, lo registraron, la iglesia tomó el registro de eso, y en eso se basó el, el autor William, eh, se llama William Blitty, bueno, el tipo, eh, para, para hacer la película del exorcista. Pero ahí, le agrega que, hasta el nombre del demonio que, que es, eh, lo que da vuelta a la cabeza. No, ese es el segundo. Eh, pero, pero, pero bueno, y la número diez, esta es otra que está bien rankeada entre las menos fidedignas, 300. Ah, bueno. La película de, de Frank Miller, con hombres encuerados. Mentira. ¿Cómo te atreves a dudar de la autenticidad? Porque el cómic es igualita a la película. Mira, el cómic es igualita a la película, pero el cómic, no sé, tiene muchas libertades. Está este Snyder, ¿verdad, también? Sí, sí. Perdón. Eh, bueno, se toman muchas libertades, sobre todo en la cultura espartana. Eh, ponerle que aquí pelean en, en bikinis de cuero, sin nada más de armadura, o sea, mientras que un espartano real tenía su, o sea, no, no iba chulón a la batalla. No era pendejo, no era pendejo. No era pendejo, no era pendejo. No era pendejo. No era pendejo. No era pendejo. Los, 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 los 300 espartanos, o sea, eh, hicieron una pelea heroica, 300 espartanos, y otros 7000 tropas de otros, de otros pueblos, o sea, no. O sea, no. O sea, no eran 300. Ah, no, solo eran ellos 300, sino que eran ellos y un montón más. Eh, pero, obviamente, sí, los perros eran, eran, como, 100 mil, hasta dicen millones, o sea, los estimados, pero, pero, contra 7000, o sea, pero igual, exageraron. Así que, ahí están. Ya saben, si ven una película que dice, basada en la vida real, ficción, ficción. Mantense al tico, porque aquí hay unas que tenemos que...